Eso es un estreno. Se estrena aquí en el Azúcar. El nuevo tema de tu orquesta, Bimbé, que estamos en Colombia, va a ser uno de sus favoritos. Comenzamos con Eres mi sueño. Y luego. Luego hicimos Entrégate. Y luego. Los amigos no se besan en la boca, con amigos no, por favor. Con amigos no, por favor. Y ahora él nos viene a decir que hombres como él están en peligro de extinción. ¿Será cierto? Esto es lo nuevo que les trae orquesta, Bimbé, para todos ustedes. Esperamos que lo apoyen como todos los que han hecho con nosotros. Colóquenlo de número uno. Esto se llama En peligro de extinción, con Jorge Afanador. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Cuando no podías dormir, ni bien, no soñaba, pero que estuvo siempre. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva en el mes de enero y se renueva en el mes de enero. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de un enorme corazón que te quiero decir. Te perdiste de algo diferente, algo por lo que muere la gente. Te perdiste de un enorme corazón que te quiero decir. Quédate, 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 quédate con mi recuerdo, quédate por esa mujer. Te perdiste de un enorme corazón en peligro de extinción. Déjame decirte, nena, que te perdiste, mi amor. No quiero que vuelva. Oh, no, oh, no, oh, no. Te perdiste de un enorme corazón que ya se encuentra en estos tiempos. De un peligro de extinción que no queda serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. En peligro de extinción para todos ustedes. El nuevo éxito de la Orquesta B&B.